¿Estás con el capo? Te voy a hacer el Unbaxer The Fair Fancy's Fifth Scenes Deluxe Editions Un poco tarde, pero bueno Mejor tarde que nunca, ¿no? Acá tenés todo el material, supuestamente Esto es para los que Ahí van a haber tres versiones De este juego, bueno, ahora con la digital Viste, están sacando una versión De lujo, digital Pero de las físicas Tenías la normal, esta deluxe edición Y hay una Re contra especial con el muñeco Todo, pero carísima Y encima, la única forma de comprarla Era por medio de De la página oficial de Square Enix Viste, pero creo que salió Más de 200 mangos, no me acuerdo Voy a ir aperturando mientras te comento Y como es Encima Amazon te hacía cacho de oferta Viste, me salió re barato esto Está buenísimo, Amazon es lo más Guacho Plastiquito te trae Guacho Plastiquito Te trae la película Esta película es como una precuela De la historia Del videojuego Two unforgettable stories One incredible experience Y te trae un par de extras Viste, como una espadita No sé qué mierda para el auto ¿Qué dice acá? No dice qué mierda es La película está en español Está bueno Está bueno El jugazo creo que también Tiene subtítulos En español Vamos a aperturar Es el plastiquito Cajita de metal Cajita de metal Con dibujo de Yoshitaka a mano Que es el diseñador Viste, de los De Final Fantasy Es un dibujante re grosso En Japón Que también hace De Vampire Hunter D Y el tipo de diseño Voy a aperturar acá Fuera de cámara Por si hay Uy, un bruto código Había un bruto código Bueno, voy a sacar Todo el material primero Esto es lo que te trae ¿Ves? Tuk, la peliculita Y el juegazo ¿Ves? Y a ver Voy a sacar los discos Porque parece que en el fondo Hay guacho dibujo Guacho dibujo A ver La peliculita en Blu-ray Viste, grosso Si no, todo mal Mirá, guacho dibujito Atrás Ahí están los muchachos Por lo que leí la crítica Tuvo buena crítica En general, eh Este Un amigo mío me dijo Lo voy a prender fuego A Mater Me dice Si, lo mataron Y me fijé No encontré ninguna crítica mala En todo internet Es más Metacritic Tiene un promedio De 8, 7 Por eso, no sé Se ve que alguien lo mató Y A ver Listo Estas son propaganditas World of Final Fantasy Propaganditas Los juegos van a salir Kingdom Hearts I Am Setsuna No sé qué carajo es Dragon Quest Final Fantasy XV Online Parece que es una expansión nueva Y del otro lado Ahí tenés esto Siguen sacando expansiones Digo No, Final Fantasy XII Este cuál es Ah, el XIV Como el XII, boludo No sé, boludo Dice disponible El 2007 Ese es el XII Wow, el XII Todavía siguen haciendo Y este es el XIV The Complete Experience Ahora incluye A Rain Remorn Y Heaven Sword Cada las dos expansiones Muy loco esto del XII Sí, es una XII Sí, es una XII No, como el XII Es viejísimo Qué raro No sé Hola ¿Qué más tenemos? Listo Este es el manualcito No veo ningún código Así que vamos a mostrar Manualcito Advertencias Esto que es un par Mirá que Argentina tiene Mirá que loco A ver si lo agarra la cámara Ahí se lee ahí arriba Argentina Mirá que loco Número de teléfono Asistencia del cliente Mirá, no sabía que tenía Toda Latinoamérica está Mirá que loco Bolido Qué loco Y la guía está barata La guía La edición de coleccionista Está a 23 mangos Pero No sé, viste Este A mí me gusta Trato de jugar a los juegazos Sin Te voy a mostrizar ¿Esto qué es? No sé qué carajo es esto Ah, mirá Otro Otro Cocito Esto no sé Es un segundo manual El equipo El Final Fantasy XV Todas las firmitas Todos los flacos Viste que laburaron Tardaron, eh Sacarlo, eh Tardaron, eh Ahí están los flacos A full Y acá está El código Acá te dice Lo que traes Este es el código, eh Te trae Está en español Arma descargable Mazamune Dice Traje descargable Atravios reales Está en español Y el Autazos Y se aspecto Gala de Leviatán Claro Es como un Y después acá atrás Viste Te muestra cuando vence Qué sé yo En varios idiomas Dice Espira En el 2026 2026 Salvaje Así que muy groso Viste Más que nada Es eso Es esos extras Viste Y Y te viene La cajita de metal Y la peliculita Que es la precuela Es una película Tocha de computadora Muy grosa Escuché Que tiene Muy buenas visuales Viste Y el juegazo Así que bueno Gente Querían saber Si valía la pena Depende del precio Que lo conseguí Yo te digo El precio original De esto Era como 80 dólares Viste La verdad Que tenés Ser muy fanático A mí A mí me salió Mucho más barato Porque me hicieron El 20% descuento Y después me devolvieron Me devolvieron Guita Porque es como Que bajó el precio Viste Lo que es bueno Que tiene Amazon Que te asegura El precio más bajo Así que Tipo Me salió Re barato Viste Zarpado Muy bueno El diseño De El flaco este A ver Cómo se ve Salvaje Así que bueno Eso fue El un Baxter Tarde Pero Anduve por las Vegas Con Inward Viste Se van a disculpar Ya voy a estar subiendo Este Los videitos De Las Vegas Todo eso Lo que pasa Que filmé Un montón Y tengo que editar Después tengo Un par de boludeces Que filmamos Acá también Salt Lake Viste Filmamos las decoraciones Navideñas Todas las cosas Y ahí vamos a Estar mostrando Este Estar mostrando Todo lo que filmé Así que Se van a tener Para hacer Y bueno Y mucha gente Me pide saludos Ahora ya voy a estar Dentro de poco También filmando El Perúntel Al Capo Nuevo Que ahí es donde Me mandan saludos Mando saludos A la gente Y Cómo es Y se viene el sorteito De De Navidad Se viene groso Porque Gracias a Inworld Pude darle material Que se lo lleve A Argentina Así es más fácil El tema Del envío Así que Van a ver Este Varios Varios regalos No es uno solo Varios Regalitos De Navideños Del canal De Capo Se viene Sorteito nuevo Así que estén atentos Voy a estar subiendo Ahora que ya Este Estoy un toque Más tranquilo Con el laburo Este Viste Voy a Voy a tratar De subir más seguido Así que Bueno gente Gracias por mirar El videíto Ese fue El Embaxer Final 15 Esperemos Que esté groso Y Nos vemos En otro videíto No se la toque mucho Chau Acá vos Fale Fancy Fave Scenes No se la toque mucho